¿Qué es la factura? Es fundamental para garantizar no solamente el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino facilitar el cumplimiento también de manera muy destacada. Lo que entró en vigor el pasado sábado 1 de julio, la nueva factura, que se actualiza, es básicamente para mejorar la calidad de la información que recibimos en el SAT, y por consecuencia que nos permite darles mejores servicios a través de nuevas aplicaciones que ya utilizan información que contiene la factura electrónica para reducir la carga administrativa a los contribuyentes. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Básicamente lo que se está haciendo en la factura es organizar la información que los contribuyentes entregan al SAT a través de este instrumento, con catálogos para homologarla, hacer más sencillo el cumplimiento y facilitar el registro incluso en la contabilidad. Además, se simplifica el modelo para el pago en parcialidades. Hoy todos los contribuyentes están obligados a emitir un comprobante por cada pago que reciben, y no había un vehículo claro para hacer esto, y ahora hemos creado un vehículo electrónico que se llama el complemento para la recepción de pagos. Entonces, con la nueva factura, los contribuyentes van a recibir algunos beneficios. Primero, certeza al tener información estandarizada y confiable de todas sus transacciones comerciales y de aquella información que reportan al SAT, que esté completa, que esté correcta, y con esto se disminuye la posibilidad de ser sancionados. Segundo, se simplifica su proceso de facturación y conciliación de pagos, mediante establecimiento de catálogos, y la creación de este nuevo complemento para recepción de pagos. Tercero, el próximo año ya no deberán presentar la declaración informativa múltiple de sueldos y salarios. Y más adelante, en una fecha aún por definir, tampoco tendrán que presentar la declaración informativa de operaciones con terceros. En cuarto lugar, tenemos certeza de que cuando ya pagaron por los productos o servicios que reciben, las facturas que amparan ese gasto no van a ser canceladas a través del complemento de recepción de pagos. Y quinto, se evitará la duplicidad de ingresos cuando facturen en parcialidades. Ahora, creo que una pregunta fundamental, y hacia donde iba tu introducción, es qué significa esto en la práctica para los contribuyentes, qué tienen que hacer los contribuyentes. Mira, la mayoría de los contribuyentes facturan a través de la herramienta gratuita que ofrece el SAT. Esa herramienta gratuita, a partir del pasado sábado, ya cambió. Y esa herramienta gratuita ya incluye las validaciones y los nuevos catálogos. Entonces, implica que cuando ingresas al mismo lugar donde lo venías haciendo, encuentres una aplicación un poco distinta. Pero hay otros muchos contribuyentes, especialmente los medianos y grandes, que utilizan un esquema de facturación a través de proveedores. Aquí lo importante es hablar con su proveedor, y quizá por eso el mensaje que tú mencionabas que mandamos por correo es reducido, porque al final lo que queremos es que ingresen a la página del SAT, a conocer los cambios de manera detallada. Ahí viene un link, un vínculo, donde puede uno ver en qué consisten los cambios. Y entonces aquí lo importante es voltear con el proveedor de facturación y ver que está consciente de estos cambios y que ya los está ejecutando o incluso ya los ejecutó. ¿Y qué implica eso también al interior de la empresa? Que ahora, por ejemplo, uno de los cambios más relevantes, en lugar de poner un producto o servicio con una descripción genérica, hay un nuevo catálogo en el cual tendrá que identificar el producto o servicio que venden. O sea, ¿qué es más detalle? Es una... Estás imponiendo la misma información en catálogos, de tal forma que en el futuro, no muy lejano, podamos ofrecerle servicios automatizados y podamos reducir de esa manera el costo administrativo de cumplir con la obligación tributaria. A ver, esto serviría, por ejemplo, Adrián, el otro día fui a que me cortaran el pelo y pedí una factura. Sí. Y me llegó la factura que nomás decía servicios y ya. Yo les hablé, no, me tienen que decir, tienen que poner que es un corte de pelo, de cabello, como le quieran poner. Y me decían, es que no lo hacemos. Le dije, pues si lo van a empezar a hacer, pues yo se lo estoy pidiendo. Es una muy buena pregunta. Entonces, me lo mandaron ya hecho así, después decía que había pagado yo contado cuando fue con tarjeta de crédito. O sea, como que muchos emiten estos CFDIs famosos o facturas, como que muy al aventón, ¿no? Sí, es correcto lo que está diciendo. Sin duda, el ejemplo que tú das es una de las cosas que van a cambiar de manera importante a partir del 1 de julio, pero de manera obligatoria a partir del 1 de diciembre. El ejemplo que das del corte de pelo, en efecto, hay un nuevo catálogo de productos y servicios donde uno de los servicios será uno relacionado con corte de pelo y ese servicio ya es un catálogo estandarizado. Entonces, por ejemplo, esa peluquería lo que tiene que hacer es con su proveedor de facturación voltear e identificar qué servicios da, en este caso corte de pelo, identificar qué número del catálogo es y utilizar ese número en la nueva descripción. Todo es tu numerito, ¿no? Es número y viene una descripción. Ya. Y además puedes poner la descripción que ya estabas acostumbrado. Es decir, si tú le ponías un nombre como servicios de corte de cabello, etc., y no es el mismo nombre que está en el catálogo, lo puedes seguir poniendo y también tienes que poner obligatoriamente el número del catálogo. Entonces, receptores como tú tendrán una mejor disposición y una mejor herramienta, tanto tecnológica como normativa, que obligue al emisor a poner el concepto que tú estás solicitando, que en tu caso es indispensable para tu función, ¿no? Esto tiende... Como yo lo entiendo es que al final de cuentas esto lo que busca es que ya cuando le agarres la onda a tú o a tu contador sea muy fácil presentar la declaración. Así es. Mira, este año tú lo has de haber conocido. La aplicación para presentar la declaración anual, por ejemplo, ya tenía precargada mucha información de las propias facturas. Con esta mejora va a ser que la calidad de información que esté en las facturas nos permita hacer todavía más automatizado ese proceso y no solamente a las personas físicas, sino también empezar a migrar, a dar de estos servicios automatizados a personas morales. Esto entonces, a partir del primero de julio entra en vigor, uno ya lo puede hacer voluntariamente y obligatoriamente será en noviembre. Así es. El primero de julio, este sábado pasado, ya existe la opción de recibir la nueva factura con sus nuevas características tecnológicas y todas esas que te acabo de mencionar. Y en diciembre ya es obligatorio. Ahorita hay un periodo de transición del primero de julio al 30 de noviembre en el cual este periodo es muy importante que la gente lo utilice para probar su herramienta con meses de anticipación a la obligatoriedad absoluta de tal forma que no se quede sin facturar el primero de diciembre. Muy bien, pues Adrián, gracias por explicarnos esto. ¿Ya te quedó claro, Liliana? Ya, voy a contactar a mi proveedor de los CFDIs. Muy bien. Adrián Guarneros, mil gracias. 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 Gracias.